Ech, 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 Ech Ech, Ech 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 una mesa, clase de tecnología en mismo patio, hay drogas con los hijos, cocina en patio, claro que sí, tío, te voy ya con un ejemplo, de algo que no podría decir en tu vida, radio, y round 2, el perro de San Roque sí tiene rabo, tú sabes, aplausos.